... Bueno, Intendente Carlos, un gusto saludarle. Jornada importante para muchísimos vecinos de Zapala que están recibiendo escrituras, ¿puede ser? Sí, la verdad que es un día importantísimo y feliz también porque, como bien viste recién Dani, estuvimos junto al presidente del IPUado, Marcelo San Pablo, el delegado de la región de acá, Zona Centro, que es Ramón Cuevas, al abogado del IPU, el escribano Cabo Siner, entregando, como bien dijiste, las escrituras de las viviendas que muchos vecinos zapalinos de la Zona Centro han pagado al Instituto Provincial de la Vivienda y bueno, ya en este acto que por un montón de cuestiones no se podían haber entregado antes por la pandemia, hoy ya lo pudimos llevar a cabo. Bueno, señor Marcelo, un gusto saludarle. Igualmente. Bueno, esto es lo grato de la gestión pública, ¿no es cierto?, poder concretar este logro. Sí, aparte trabajar mancomunadamente con la municipalidad, eso es muy importante. Zapala, particularmente, hay muchas viviendas del Instituto de Vivienda que construyó el Instituto sobre Tierras de Zapala, de la Municipalidad de Zapala, sin la colaboración del Intendente hubiese sido imposible. Así que esto va a reactivar muchísimo las escrituras en Zapala, así que yo le agradezco mucho a Carlos que nos ha impulsado muchísimo para que esto se haga y al equipo que trabajó muy bien y ahora que es un lindo acto. ¿Corresponden a determinado sector de Zapala? Le pregunto desde el conocimiento. Están repartidas por todos Zapala, hay muchos, hay muchos barrios construidos en tierras de la municipalidad. Entonces, necesitamos que la municipalidad participe, si no es muy difícil. Una cosa que quisimos es resolverla y nunca pudimos, y en este caso lo estamos haciendo. Así que la verdad que estamos muy agradecidos a la municipalidad porque tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, le doy la palabra al delegado de Zapala, al referente. Bueno, un gusto saludarte. Un placer, Daniel. La verdad que sí, hoy se conmemora algo muy importante para los ciudadanos de Zapala, ¿no? Se entregaron 25 escrituras de 67 que en el transcurso del mes se van a seguir entregando esas escrituras porque por ahí hubo gente que no pudo venir, entonces lo vamos a estar entregando. Y contento también porque de hace tiempo se venía trabajando, del año pasado, con el intendente, con la delegación de Zapala y con el presidente del IPBU, en la firma del convenio del traspaso de tierra. Porque veíamos que había una situación muy complicada en muchos vecinos que habían pagado y no podían escriturar por las tierras. Y hoy se firma un convenio de suma importancia porque esto va a agilizar las escrituras que estaban frenadas por este tema. Así que, para todos los ciudadanos de Zapala que estaban esperando ese convenio y que venían a la delegación a preguntar y a ver al intendente, a partir ya de hoy se firmó el convenio para la pronta escrituración de sus casas, ¿no? Bueno, gracias. Lo mejor en esta jornada. Gracias.